¡Suscríbete al canal! Ok chicos, empecé el directo sin que se escuchara nada, nada, ya estoy emocionado, todo vamos, let's go, eso es lamentable, ok, repito lo que dije en resumen, disculpen que mis audifones están rotos, yo sé que ya han roto ya dos días o tres, tengo unos mejores que simplemente no los conecto, estaba diciendo como acabo de empezar el directo y solo soy un solito y llegaron todos ustedes cuando el micrófono ni me estaba sirviendo, gracias mundo con él, pero nada, esto ya no es divertido, es triste, y lo mejor es que en colmo es que digo, se me dañaron los dos, o sea, tiene que pasar el micrófono, entonces, chequeo y veo el OVX y veo que el Facecam se me congela justo también y yo como, bueno, pero ya chicos, se lo hago yo usar Toru, tengo seis mil gemas, me tengo que saber para que ustedes vean que tengo seis mil gemas, aquí para, aquí mismo, pera, un poquito más para acá, saco el fondo verde también a lo tonto, seis mil gemas, seis mil novecientas ochenta, let's go, así que con esa información, empecemos, chicos, no creo que me vuelva a pasar como lo que me pasó con Madre, que lo saqué a la primera, pero si llega a pasar, flipo y me da con el corazón, ¿ok? flipo y me da con el corazón de paso, voy a poner esto acá, chicos, llegó el momento, perfecto, ok, rol, déseme suerte, Eda, madre, verde, ok, efecteisera, quisiera que esa era antes de mi pity system, es lo único que estoy pidiendo, ok, ahora me voy a gastar de 100 en 100, por el hecho de que no quiero gastar el pity system, si me sale en estos últimos, en estos cuatro, a ver si me sale, esperenme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Siii! ¡Let's go! ¡Me guardo el pittisinten para la update! ¡Yeah! ¡Diosito! ¡Me guardo el pittisinten para la update! ¡Dolentario! Lo siento, me calmo un poco Me guardo el pittisinten ¡Let's go! ¡Ay! ¡El de uno! ¡No lo tenía el de uno! ¡Hey boy! A ver, ahora voy a subir a Goyo un poquito ¡Hey boy! ¡La bestia andante! ¡Hey boy! Goyo y Madra son mis únicas dos tropas ¡Esto es legendario! Y literalmente es porque son legendarios Ok, Lariot A ver ¿Él tiene un Lariot? O sea, Lariot es básicamente un taco ¡Taco no de comer! ¡Taco de tirarte encima de ahí! Yo nunca vi que lo usara en algo así O quizá ya no recuerdo A ver El Reversal Guard Eso creo que es una defensa por lo que veo Hollow Purple Hollow Purple sé cuál es Unir el rojo y el azul Y tirar una esfera violeta Hay que picarla Sí Lo verás así A ver Vamos por acá El tackle Este me imagino, este sigo pensando como una defensa El segundo ataque Y el tercero lo fallé Y el tercero lo fallé Muy triste Pero el 4 manejo Tengo un rango bien asqueroso Quema a todos con el Reversal Rey Está re vivo Está bueno, está bueno Pero yo usaría Madra Entonces a... Yo usaría Madra más que a Goyo la verdad Y es por el hecho de que Goyo El 2 parece ser una defensa O sea, se llama defensa Defensa revertida Por lo cual, repito Es una defensa No un ataque Y yo prefiero tener ataques que defensa Pero los ataques Todos los ataques están muy buenos Miren este tackle, por favor El Reversal Rey Está buenísimo Pero el Reversal Gat Como que tenerá el guardia bueno Pero... Eh... Usa Shiflo, no es mejor A ver, voy a probar si Shiflo que es mejor Ya que no lo estoy usando, de verdad No sé, lo veo Lo siento bastante igual O sea, si fuera un juego de PvP Pero como es de tropa De eliminar tropa Lo siento casi igual Siendo honesto Siento el Shiflo casi igual ¿Dónde están? Por favor Por favor, detengan a Goyo Oye, este igual de un Pi que en el anime Por ese ataque Ese ataque está bien exagerado Está bien exagerado en Tupi Polo Corporal Me gustaría que tuviera... Fíjate, me gusta la animación cuando se lanza Pero me gustaría que hiciera primero la roja Después la azul y después la lanza ¿Saben? Y eso creo que es lo único que le falta a Goyo Lo único que yo personalmente diría Quinta madre, eso fuera chido que lo tuviera en Goyo ¿Saben? Pero tristemente no lo tiene Entra directamente al chat Dice Tuki Modo legendario Modo legendario ¿No? Eh... Está ahí el Teji No Neji El Teji Versión barata del Neji ¿Saben? Es que me encantan los nombres del juego ¡Sí! Me están diciendo si... Si... Si quiere que se quiera comer Me lo hicieron con... 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 Veo... Me dejó así... Que es como el New York City Pero ya mismo todavía... Todavía no termina el directo Eh... Porque ya lo que falta... Nos falta mandrarnos al Neji Y acá vamos el rey El wave Eh... Eh... Les dije... Cuando yo hago de Tutanime Mania Es para conseguir un personaje Y me salgo básicamente Son recortisimos Eh... Pero de verdad que está... Está piola... Está piola el gobierno Me lanzalo cuyo en la tienda David Creo que... Creo que ya me enteré ¿No? Y después de decir que me enteré ya Por ahí con el título del vídeo Mira, 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 mira Y tengo 4.000 ejemas todavía ¡Ah! Y a Shimmense Espera, espera, espera Vamos a ver cuánto esto me da 200 gemitas nítidos Gasta dinero Elimina estudiantes ninja Con... Con personas comunes Eh... Mira después Quizás esa Pero... Bueno... No sé si el nuevo código me discuto De verdad que no tengo ni idea Pero nada, espero que disfruta el directo Yo sé que es algo corto Pero yo estoy haciendo directos cortos De Anime Mania Eh... Y juego... O sea, cuando salga una actualización Voy a jugar por más tiempo Puede ser que cuando salga la actualización Consigo el personaje nuevo Y ya Entra tantito Eh... Y ya, chicos, voy a ir acabando el directo En pronto lo han disfrutado Cortito Eh... Voy a ir a editar porque me faltan... Me falta editar unos 2 o 3 videos Y nada Adiós y cracks No sé si has visto Otros Lo que Gracias por ver el video.